Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 1 de Sunseperby que te pasó en el cuello basados en el libro. No puedes no quedarte más tiempo la próxima vez, dijo Salin con su dulce rostro apoyado en los anchos hombros del mayor. De repente comenzaba a sentirse celoso de la otra persona. ¿Te preocupas por mí? Dijo Sunri en ansioso. Si quieres hacer eso, ven y hazlo con Lin. No se lo hagas a otras personas, dijo Salin avergonzado, pero dejándolo claro en los oídos de la otra persona. ¿El esposo de Kundadi es tan lindo? El pequeño y te saludo chico apartó la mirada y separó sus delgados brazos de la otra persona tratando de levantarse, pero apresuradamente fue detenido por el mayor, impidiéndole pararse. Saca tus manos de aquí. Lin va a continuar con su trabajo. Después de desaparecer mucho tiempo, los demás sospecharán. Dame un beso y te soltaré. Eres un viejo mimado. Solo 34. ¿Acaso no Lin no le gusta? Sunri en sonrió. Salin solía decir que le gustaban los hombres mayores que se veían bien, que eran maduros, que escuchaban opiniones y eran buenos para mimar. Todas esas características mencionadas anteriormente eran las especificaciones del hombre de los sueños del pequeño hombrecito. ¿Estás bromeando? ¿Con Lin otra vez? Rápido, dame un beso o no me iré a trabajar. Salin rápidamente se inclinó hacia adelante y besó los labios de su jefe, pero todavía no fue tan rápido como el gran hombre, ya que sostuvo su delgado cuerpo y lo acostó con él sobre el costoso sofá de cuero. Ah, ¿por qué haces esto? Dijiste que solo sería un beso. Au, los botones de la camisa blanca estaban desabotonados hasta la mitad de su cuerpo, revelando su piel que era tan blanca como el algodón. ¿Cómo no besar lo que sobresale de la camisa? Todo esto provocó una sensación del hormigueo en todo el cuerpo de Lin. A Papi Lin, el dulce chico, hizo un sonido con cada toque emocionante del voluptuoso hombre que lo invitaba a amarlo. ¿Qué quiere Nocklin? Son Rian sabía muy bien lo que quería el hombrecito. Solo fingió preguntar. Uf, quiero ir a trabajar. Estás temblando, pero ¿quieres dejar a Papi así? ¿De verdad quieres ir a trabajar? Una mano se movió hasta el plano abdomen del dulce chico. Kung Daddy tomó el cuerpo de Lin a, ¿ahora mismo? La puerta de la oficina del departamento de diseño se abrió lentamente y entró el esbelto cuerpo de Salin, como si tuviera miedo de perturbar la concentración de las personas en su interior, pero sus células nerviosas olfativas fueron estimuladas por el olor a pescado fermentado, fragante, pasta de camarones y dulce mango. Ven, Nocklin, comamos ensalada de mango juntos. La voz invitante de primalda llamó al recién llegado levantando su mano para guiarlo. Salin caminó hacia la persona que lo invitaba antes de descubrir que todos en la oficina estaban comiendo mangos juntos, hasta el jefe del departamento como Kang Wa Mani. Siéntate, pequeño Lin. Las personas mayores se movieron para compartir espacio para que Salin se sentara a su lado, mientras le entregaban cuchara y tenedores de plástico. ¿Ya terminamos el trabajo? Salin miró los rostros de los mayores mientras se metían un trozo de mango en la boca. No, es una celebración. Kang Wa Mani sonreía con los ojos cerrados, provocando mucha curiosidad en la personita que estaba sentado masticando pescado crujiente, hasta quedar con las mejillas hinchadas. ¿Celebración? El presidente no me dejó cambiar el trabajo. Dijo que estaba bien y que era interesante. Los tres estudiantes de primer año se miraron sorprendidos, ya que al principio habían dicho que el trabajo no había sido aprobado y tenía que ser elaborado por completo. Entonces, ¿por qué dices que es interesante ahora? Eh, Lin fue picado por un mosquito. Kang Wa Mani preguntó en voz alta, mirando la ubicación de una mancha roja, brillante en la piel blanca de su cuello. Sí, justo detrás del cuello de Noh Lin irá a buscar un medicamento para aplicar. Hay muchos mosquitos en la empresa. A continuación, Noh Lin debe extraer un repelente de mosquitos contigo, porque ellos chupan la dulce sangre, dijo Kang Wa Mani y se dirigió a su oficina privada. Salín rápidamente puso sus manos sobre la parte posterior de su cuello, mientras daba una sonrisa seca a Jota y Pinapad, que estaban sentados mirándole a la cara con un aura salvaje como queriendo una respuesta inmediata y una sensación nerviosa se extendió por todo el cuerpo del pequeño hombrecito. ¿Tienes algo que decirme, buen chico? No, no es nada. Son realmente picaduras de mosquitos, sacudió Salín. He sido tu amigo durante mucho tiempo, Lin. Pinapad frunció el seño mirando a Jota, quien también estaba esperando escuchar aquella respuesta. Cállate, esta noche te lo diré. ¡Gracias!